Hace ya más de tres años, junto a mis amigos Salva y Logan, decidimos emprender una aventura y abrir nuestro primer negocio físico. Los tres teníamos una gran inquietud con abrir nuestro primer negocio físico, con hacer nuestra primera inversión en un local que estuviese en la calle. Y por ello, tras mucho pensarlo y ver diferentes opciones, decidimos decantarnos por abrir una barbería. Esta barbería se llamaba Shelby's Barbershop y se encontraba en Andorra, así que en el vídeo de hoy os quiero enseñar los motivos por los que fracasó mi primer negocio físico. ¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Shooterino, espero que estéis muy bien. Lo primero de todo, darte las gracias, porque si estás viendo este vídeo significa que eres una persona emprendedora, que eres una persona que quiere aprender sobre nuevos negocios, quiere salir de su zona de confort y, sobre todo, quiere conseguir la libertad financiera. Así que déjame decirte que estás en el canal correcto, así que hoy, familia, vamos a hablar, como os he dicho, sobre mi primer negocio físico. Antes de empezar, os quiero decir que tenemos un sorteo activo en el canal, ¿vale? De 150 dólares, con el único requisito, estar suscrito al canal, darle un buen like a este vídeo y comentarme por ahí abajo, participo. Dicho esto, comenzamos con el vídeo. Corría el 2019 y, salvo a Logan y yo, nos acabábamos de mudar a Andorra, ¿vale? Nos estábamos recién mudados y ya habíamos tenido los tres, pues, la idea, el proyecto de montar una barbería juntos. Principalmente lo habíamos pensado para hacerlo en Madrid, pero finalmente, como terminamos trasladando nuestras residencias a Andorra, pues, esa idea, pues, nos la llevamos directamente para Andorra. Fue una idea que realmente teníamos bastante abandonada, fue una idea que cuando llegamos a Andorra, pues, ya la teníamos un poco olvidado, pero el hecho de haber llegado a Andorra, ver la poquita oferta que había y la gran cantidad de demanda que había en este país, pues, se nos volvió a encender la bombilla a los tres y dijimos, tenemos que montar una barbería en Andorra, ¿vale? Cuando nosotros llegamos en 2019, habían dos barberías en todo Andorra, ¿vale? No habían más. Y además, el servicio que tenían estas barberías, pues, dejaba bastante que desear, ¿vale? Veníamos de Madrid, veníamos de, pues, de la gran ciudad, de que hubiese todo tipo de cosas, todo tipo de barberías para elegirlo donde tú quisieras y, pues, llegamos a Andorra, a un país, pues, en el que, pues, no había tantas cosas. Entonces, partimos de un punto de que era una buena idea de negocio, ¿vale? Conforme vaya hablando, pues, os iré poniendo diferentes clips de la barbería de fondo, diferentes vídeos que hayamos grabado en ella y demás, pues, para que os podáis hacer una idea de cómo era la barbería. Y de cómo era el negocio que montamos. Entonces, vamos a ir ahora planteando los fallos uno por uno que tuvimos y el por qué yo creo que no funcionó esta barbería o por qué no funcionó nuestro primer negocio físico, ¿vale? Lo primero de todo, esto es bastante importante, es tienes que tener un buen equipo para todo. Me refiero, tienes que tener un buen equipo inmobiliario, pues, que te ayude a encontrar un buen local. Tienes que tener un buen equipo para el tema de las obras, para que no te salga tampoco, pues, descabelladamente caro. O si tienes que hacer una reforma o tienes que hacer lo que sea en el local. Y, pues, diferentes cosas que tienes que tener y que nosotros, pues, al ser nuevos, tanto en los negocios físicos, porque nosotros está claro que veníamos de YouTube, veníamos de haber hecho cosas digitales, nuestros negocios digitales. Habíamos montado ya alguna empresa que había funcionado, pero nunca habíamos hecho nada de forma presencial o de forma física. Entonces, bueno, primero de todo, partimos con el primer fallo que ya creo yo que tiene este negocio, ¿vale? Y es el alquiler. Entonces, bueno, encontramos un local que estaba bastante bien de ubicación, que estaba en una zona muy buena y muy céntrica, por lo cual era un local donde podríamos, pues, obtener bastantes clientes. Pero, pues, ahí tuvimos el primer fallo. El alquiler era demasiado alto y es algo, pues, que nosotros en el momento, pues, no lo pensamos o no lo planteamos, ¿vale? Nosotros pagábamos una cantidad de 1.750 euros, más o menos, de alquiler mensual y, pues, hasta nosotros no haber empezado la barbería y ver los gastos que íbamos a tener, pues, tampoco pensamos que fuese a ser un alquiler tan alto. Sobre todo porque se encontraba en una muy buena zona. Entonces, bueno, partimos ya del primer fallo que fue, pues, ese pequeño error inmobiliario o error nuestro de coger un local demasiado caro con un alquiler muy elevado. Y, sobre todo, también que esto es ahora donde vendremos al fallo 2, era un local, pues, que estaba cero preparado para ser una barbería porque anteriormente creo que había sido una tienda, ¿vale? Entonces, aquí ya pasamos al fallo 2, que fue todo el tema de la reforma y del mobiliario, ¿vale? Nosotros teníamos en mente una idea de gastarnos unos 15 a 20.000 euros en decoración y en mobiliario para montar la barbería, ¿vale? Es la idea en lo que queríamos gastar, unos 20.000 euros, era el presupuesto que queríamos destinar a esto. Entonces, pues, aquí dentro del segundo fallo viene cuando nosotros, pues, contratamos una empresa de decoración, una empresa, pues, que se encargaba de hacer todo el mobiliario, toda la reforma y todo lo necesario para montar un local. Tuvimos una reunión, les explicamos lo que queríamos, les explicamos el precio que queríamos y nos enseñaron, pues, unas muestras de cómo podía llegar a ser, ¿vale? Nos enseñaron unos planos 3D y nos enseñaron cosas muy chulas y, además, pues, nosotros queríamos montar la barbería inspirada en los Peaky Blinders, por eso que se llama Shelby's Barbershop y tener un rollo, pues, así antiguo y, pues, ellos consiguieron darnos este rollo. ¿Qué pasa? Pues que lo mismo nos pasó en el primer fallo, ¿vale? Dejamos todo el tema de la reforma en manos de otras personas, dejamos todo el tema en manos, pues, de esta empresa de decoración, pensando que, oye, lo iban a hacer dentro del presupuesto que nosotros habíamos marcado, ¿vale? Y cuando nos quisimos dar cuenta, cuando empezaron a llegar las facturas y cuando empezó a llegar todo, resulta que no habían sido ni 20 ni 25.000 euros, sino que la reforma ya se nos había subido prácticamente a los 40.000 euros, ¿vale? Y en ningún momento se nos consultó, en ningún momento, pues, nos dijeron, oye, que al final no va a salir 20, sino que va a salir en 40. Y cuando nos quisimos dar cuenta, pues, teníamos, eso sí, una barbería guapísima, ¿vale? Como veis aquí, las fotos eran una barbería brutal. Tenemos un local impresionante, pero el problema es que ni siquiera habíamos abierto y ya estábamos arrastrando prácticamente una deuda de 40.000 euros de inversión en el local, ¿vale? Que ya os digo que para ser una barbería y para lo que puede llegar a facturar una barbería es muy, muy caro esa inversión. Y es una inversión demasiada alta, ¿vale? Porque al final nosotros teníamos tres sillas y no podíamos facturar más de ahí, ¿vale? O sea, podíamos tener tres barberos y ya. Y ya, por último, viene el fallo número tres, ¿vale? Que ya esto fue algo mortal que nos pasó, que nosotros no teníamos ni absoluta idea, ¿vale? Y es que básicamente Andorra es un país muy, muy pequeño y nos era prácticamente imposible encontrar barberos, ¿vale? Como os lo digo. En España es relativamente fácil encontrar barberos, ¿vale? Pero en Andorra es algo que no es tan sencillo. Estuvimos meses para encontrar personal. Cuando por fin le encontramos el personal, pues el personal no era tan bueno como lo que se necesita en una barbería para que salgan los números. Y ya pues también nos dimos cuenta del problema que habíamos tenido anteriormente con el alquiler, ¿vale? Porque ya cuando abrimos la barbería, ¿vale? Que la barbería creo que la abrimos en septiembre o agosto de 2019, si no recuerdo mal. Pues ya empezamos a ver los números y empezamos a ver las facturaciones y empezamos a ver que los números no salían. Porque tener en cuenta que partíamos con unos gastos fijos de 1.750 euros de alquiler. Luego a eso le tenemos que sumar los sueldos de los barberos, los gastos de productos, los gastos de toalla, los gastos de todo, ¿vale? Porque salían gastos por todos sitios. Y empezamos a ver como mes tras mes los números salían de forma negativa. Y empezamos a ver como mes tras mes, pues no estábamos ganando dinero con la barbería, ¿vale? Estuvimos unos dos años intentando pues levantarla. Contratamos a un montón de barberos. También pues tuvimos un montón de problemas con los empleados. Tuvimos un montón de problemas pues con gente pues que no sabe trabajar bien. Gente que nos robaba dinero de la caja, gente que pues no venía a trabajar. Y pues tuvimos un montonazo de problemas también en ese aspecto. Y a todo esto pues ya introduzco el fallo número 4 realmente. Que creo que fue el mayor de nuestros fallos. Y creo que es lo que más os puedo dejar de anécdota para todos vosotros. Para todos aquellos emprendedores digitales o para todas las personas que queráis emprender un negocio físico. Creo que nuestro principal fallo estuvo en que al final la barbería no era nuestro negocio principal, ¿vale? Al final nosotros éramos youtubers, nosotros teníamos otras cosas. Pues yo tenía mi tienda de ropa también. Pues cada uno tenía sus cosas. Y pues no le podíamos dedicar tanto tiempo a la barbería. Nosotros pues en un principio pensamos que iba a ser un negocio pues bastante automatizado. Que íbamos a estar encima pues al principio cuando la montáramos. Pero una vez tuviéramos el equipo de barberos pues ya el negocio pues podría funcionar automáticamente. Pero para nada fue así. Y ya os digo que al final un negocio físico pues necesita que estés encima de él. Un negocio físico necesita que tengas un control de los empleados. Que lleves un orden. Que lleves una gestión diaria. Sobre todo cuando estás empezando, ¿vale? Lógicamente pues si tienes una franquicia o tienes un negocio que ya lleva mucho tiempo funcionando. Pues quizás no es tan necesario. Pero nosotros acabamos de abrir la barbería. Como os digo no nos están saliendo los números. Nos habíamos gastado una cantidad muy grande en abrirla. Y pues los números no estaban saliendo. Y como os digo pues luego ya para rematar pues empezaron a surgir problemas con los empleados. Empezaron a surgir un montón de problemas que realmente pues se podrían haber solventado si nosotros hubiésemos estado encima de esa barbería. ¿Vale? Entonces bueno si lo repitiese ahora. Si yo no pudiese dedicarle tiempo lo que sí haría sería tener a una persona dedicada a encargarse del negocio. ¿Vale? Por eso todos los negocios tienen un encargado. Y por eso es tan importante tener una persona encargada que se encargue pues de la gestión del local. Que se encargue de los empleados. Que se encargue pues de llevar un orden. De llevar los horarios. De llevar los costes por corte de pelo en nuestro caso. De llevar la caja. Y de llevar absolutamente todo. Que fue pues algo que también nos faltó dedicarle nosotros. ¿Vale? Entonces bueno yo creo que esos fueron un poco los cuatro fallos más importantes que tuvimos a la hora de abrir este primer negocio físico. El no haber hecho un estudio de negocio pues como tenía que haberse hecho. El no haber buscado un buen local. El no haber estado encima de la reforma y de todo el mobiliario para que nos hubiese salido pues bastante más barato toda la reforma. Y de haber hecho las cosas pues decentemente estoy seguro que este negocio podría haber funcionado. ¿Vale? Y la prueba más clara de ella es que a día de hoy este negocio está funcionando. ¿Vale? Ya que pues nosotros esta barbería la traspasamos. ¿Vale? Una persona que de aquí de Andorra nos la compró. Nos compró el negocio. La ha tenido durante más o menos un año. Y ha conseguido que funcione. Y no solo ha conseguido que funcione. Sino que ha conseguido abrir otro local más aquí en Andorra bajo la marca de Shelby's. Entonces para terminar el vídeo las recomendaciones que os quiero dar yo si queréis montar un negocio físico. Muy importante que tengáis tiempo para dedicarle. ¿Vale? Que estéis encima de este negocio físico. Que estéis encima y veréis qué local vais a alquilar. Y que pilléis un buen local. Y que sepáis el precio que os va a costar alquiler. Y que no os va a influir en vuestros beneficios. Y muy importante también el tema de la reforma y de los muebles. También estar tú muy encima y no dejarlo en manos de nadie. Porque al final pasa lo que pase. Los costes se van por el cielo. Entonces llevar tú toda la contabilidad. Todos los gastos, la reforma, los muebles. Tenerlo tú todo bien claro. Y una vez tienes un buen local. Una vez has llevado tú todo el tema de la reforma y de los muebles. Y una vez te dedicas a ello como tu negocio principal. Le puedes dedicar tiempo. Le puedes dedicar ya no sea tú o pues una persona cercana. Pero una persona que se dedique a la gestión, a la organización, al orden, a los empleados, a los horarios, a los cobros. A todo eso. Tiene que haber un gerente. ¿Vale? Muy pero que muy importante. Y yo creo que con estos pequeños pasos pues vais a conseguir que funcione. Porque realmente como os digo la barbería actualmente está funcionando. Sigue abierta bajo otro dueño lógicamente que pues está currándose todos esos detalles que nosotros no pudimos currarnos. Y ya os digo que a lo mejor la podía haber traspasado, haberla tenido abierta un año y haberla cerrado. Porque no funciona pero al revés. La hemos traspasado, la ha tenido un año y directamente ha montado otra de lo bien que le está funcionando. Así que familia espero que os haya gustado mucho este vídeo. Espero que os haya aportado valor. Espero que os haya gustado mi experiencia. Sin más dejaros un buen like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.